y como están aquí de youtube y estén mal en aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo otro vídeo de sonic infinity dx así es tres vídeos seguidos de sonic infinity dx pues es que amigos hay mucho contenido nuevo en este juego porque ver cuando hace un juego nuevo empieza a meter mucho mucho contenido y luego la abandona esperamos que no lo abandone entonces vamos a ver voy a entrar primero a ver los personajes porque sé que hay nuevos personajes hay un shadow shadow o six y voy a ver si hay algún nuevo personaje que no nos hayamos enterado en the sonic porque a ver parece que no hay nuevos personajes amigos pero hay nuevas mecánicas han añadido varias cosas por ejemplo tenemos el robot donde está sonic sonic virtual sonic vital sonic este virtual sonic amigos se preguntarán qué tiene de diferente que ha pasado con virtual sonic más mister madre porque te interesa virtual sonic pues porque miren esto tiene doble salto amigos doble salto ahora varios personajes tienen doble salto dependiendo de de si el juego original lo tuvo hoy y bueno aparte de eso tenemos el coming attack ahora va a ser más fácil sobrevivir a estas a estas alturas miren ahora va a ser más fácil pero no todos los personajes tienen el coming attack amigos en digo no todos los personajes tienen el doble salto y algunos tienen el 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 spin a como lo llamaba a no me acuerdo amigos como se llamaba el movimiento que es como el coming attack pero en el aire sin rastrear como se llamaba a bueno lo vamos a ver ok lo vamos a ver a vamos a ir con sonic vamos a ponernos yo que sé sonic normal ok sonic normal primero aquí está sonic normal o lo vieron lo acabo de hacer era el air dash creo que le llaman air dash y así es y amigos no se olvide de suscribirse y activar la campanita si les está gustando este vídeo y bueno también dejar su like que también dejar su like no se les olvide dejar su like amigos jamás jamás porque mi vida no está completa si no se suscriben activan la campanita y dejan su like que bueno o no amigos sé que últimamente no le no le he puesto muchas ganas a la edición pero eso es porque estoy trabajando en algo especial amigos que les va a gustar bueno primero vamos a ver a shadow 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 o 6 amigos shadow o 6 y luego vamos a ver cuáles son los personajes que tienen esta mecánica del doble salto aquí está shadow o 6 amigos shadow 2006 y se ve fantástico a ver shadow de cerca wow se ve muy bien eh wow miren esta pose amigos miren esta pose shadow super depresivo vamos a ver cómo se ve corriendo ahí está igualito a la animación de sonic 2006 e wow very good y amigos estoy trabajando en algo que les va a gustar que tiene que ver con sonic y tiene que ver con 3d pero no es una animación no es una animación es algo similar es algo que les va a gustar que sé que les va a encantar así que pues estén muy al pendiente puede que la próxima semana lograr terminar el proyecto y haga un vídeo sobre eso así que estén atentos amigos va a valer la pena la espera no es una animación como les digo no bueno si es una animación pero no es un vídeo o sea no es un cortometraje o algo así pero si tiene que ver con animación y tiene que ver con sonic así que les va a gustar y miren tenemos el combi ataque con sonic con shadow 2006 aquí está tenemos el air dash perdón el air dash que está excelente me encanta me encanta el air dash amigos es algo que que me ha gustado mucho de los juegos de sonic ahora vamos a ver quiero ver el sonic 2006 pero a ver vamos a buscar un checkpoint porque no quiero tener que volver a ir al spot ok vamos a buscar el checkpoint conmigo nos podremos divertir dónde está el checkpoint amigos el checkpoint aquí está aquí está aquí está aquí hay un checkpoint excelente ok ahora sí amigos es tiempo de cambiar de personaje vamos a buscar sonic o six para ver si tiene el el air dash a ver corre sonic corre sonic me encanta la forma en que corre el el sonic o six si tiene erudas amigos si tiene erdas o no bueno vamos a ver otros personajes a ver quiero ver las mecánicas porque las han cambiado eh forces sonic podía saltar doble podía saltar doble podía saltar doble vamos a ver si aquí lo logra vamos a ver si aquí lo puede hacer uuuu amigos si que puede eh si que puede miren nada más como debería vamos a ver si shadow o six también digo shadow forces también puede a ver me dejas por favor escoger mi personaje a o six shadow debería de poder porque se me equivoqué amigos no 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 forces shadow forces shadow es el que estamos buscando ahí está forces shadow que se ve bien genial ahora vamos a ver tendrá el doble salto uuuu si que lo tiene amigos si que lo tiene que otros personajes tendrán en doble salto amigos que otros personajes no tendrán eh el de colores el de colores a lo mejor el de colores a lo mejor venga sonic venga sonic color sonic 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 de colores amigos oh si el de sonic colors lo tiene y no recuerdo que otro personaje de sonic podría haber tenido el segundo salto porque no siempre lo tuvo sonic no siempre tuvo el segundo salto vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver joker sonic joker sonic debería de tenerlo y ese no lo habíamos visto antes y le vamos a verlo aquí a la luz del sonic del sonic de fuego joker sonic debería de tener segundo salto amigos vamos a ver oh si lo tiene oh si lo tiene si soy yo o brilla de morado brilla de morado no uy si amigos joker sonic si que tiene el el segundo salto debería es lo correcto porque está en sonic forces y pues el de sonic forces tiene segundo salto ahora vamos a ver oh pensé que no era tangible esta cosa pensé que la íbamos a traspasar a ver vamos a ver que hay aquí amigos un secreto la guarida de sonic.exe no amigos estoy bromeando vamos a ver otros personajes a ver no the rings no sonic only sonic no tenía segundo salto secret ring sonic puede que si lost world vamos a ver lost world sonic lost world sonic tiene segundo salto oh amigos si lo tiene esta como cada vez que aterriza se pone la t-pose miren parece como que se pone la t-pose no pero bueno amigos no creo que haya ya otro personaje que podamos ver que tenga el segundo salto a link sonic amigos link sonic debería porque es de sonic colors digo de lost world perdón es de sonic lost world corre muy bonito este sonic a ver ahí está amigos segundo salto y miren toda esa gente corriendo haciendo sus carreritas vamos a ganarles a todos ahora solo falta el boost amigos imagínense el boost porque sé que bear sabe ser el boost así que estaría bien el boost bueno amigos vamos a llegar aquí al bosque le cambiaron la música al bosque amigos le cambiaron la música ahora es la de sonic unleashed sonic unleashed como si fuera es la de apotos o como se llama el escenario creo que si es de apotos está genial amigos está genial y miren hay tubos por allá ahora sí podemos llegar más fácil porque tenemos segundo salto vamos a ver amigos quiero ver quiero ver que hay quiero ver que hay a lo mejor hay un secreto amigos no hay nada un anillo verde un anillo rojo un anillo rojo es que veo tanto verde estoy viendo tanto verde amigos que me ha venido el verde a la cabeza espero que hayan que metan muchos más personajes bueno vamos aquí a la casa amigos amigos creo que ya no hay otro personaje por ver creo que ya no es creo que ya es todo creo que es todo lo que hay a ver no me he perdido nada si no me equivoco extra scourge vamos a ver si scourge tiene segundo salto por supuesto que no iba a tener segundo salto porque scourge no está en los juegos a ver amigos alguno otro hero sonic no debería secret ring sonic no creo que debe que deba de tener segundo salto dimca sonic debería de tener el el air dash ahí está en air dash amigos pero que mono el air dash corre que me caigo corre que me caigo vamos a ver vamos a ver si puedo llegar hasta allá bueno nos falta sonic adventure amigos 2 el 2 sonic adventure 2 y con eso lo vamos a completar quiero ver si fire sonic tiene air dash pero bueno sonic adventure 2 venga ah si sonic adventure 2 amigos me encanta la forma de correr de sonic adventure 2 aunque los ojos están medio raros ahí pero me encanta la forma de correr lo único que faltará es spin dash amigos aquí está el air dash amigos el air dash me encanta amigos me encanta el air me trae muy buenos recuerdos amigos ver el air dash en el en el personaje de sonic adventure 2 está excelente nos faltaría ya nada más el spin dash ahora vamos a ver tenemos que más amigos a fire sonic quiero ver si fire sonic tiene algo nuevo a ver fire fire sonic fire sonic donde está fire sonic donde está nuestro buen amigo fire sonic aquí está tiene doble salto porque tiene doble salto porque fire sonic tiene doble salto tal vez porque también es de los de de los la verdad no tengo bueno gente de youtube hasta que voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado de ser así por favor denle like compartanlo y suscríbanse no olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal comentando mis videos compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao chau